La torre de Beneysama Nos encontramos en el interior de la torre de Beneysama Construcción medieval que ha sido testigo del origen de esta población y de su desarrollo a lo largo de la historia de importantes hechos y acontecimientos que han marcado su devenir en el tiempo Ha envejecido contemplando la vida de sus pobladores el crecimiento y la madurez de un pueblo que da nombre al valle en el que se encuentra Estos muros que nos rodean conforman una poderosa torre de planta cuadrada actualmente inmersa en la trama urbana desarrollada a su alrededor Situada en el extremo suroeste de la población hoy en día se erige como un elemento urbano renovado y cargado de valor histórico Una torre que en su tiempo dominaba y controlaba el valle de Beneysama Este valle, delimitado por la sierra de Beneysama al norte por la sierra de la Villa al suroeste y la sierra de la Fontanella al sureste ocupa gran parte de los actuales términos municipales de Beneysama campo de Mirra, Cañada y Viar Se trata de un enclave de fártiles tierras bañadas por las aguas del río Vinalopó que ha sido explotado agrícolamente desde la más remota antigüedad La torre de Beneysama es una construcción de origen medieval que, si bien ha subsistido al paso del tiempo y a los diferentes usos y reutilizaciones de los pobladores a lo largo de la historia quedó reducida a un estado precario y ruinoso tras ser definitivamente abandonada en 1979 Los restos conservados nos muestran una torre de planta cuadrada de aproximadamente 10 metros de lado con una altura media conservada de casi 6 metros En consonancia arquitectónica con otras torres como la de Torre Manzanas o la Almudaina o la cercana Torre del Negret bien podría elevarse en torno a los 13 metros distribuidos en tres plantas aunque no existe referencia documental alguna que nos verifique este dato La técnica constructiva empleada es el tapial o tabilla de origen islámico que se basa en el uso de cajas o tapias de madera de unos 90 centímetros de altura Estas conforman el encofrado para el relleno de un mortero compuesto por cal, tierra y piedra Tras su apisonado y compactado la caja es retirada procediendo a la colocación de la siguiente El muro se va formando poco a poco realizando líneas sucesivas de tapiales superpuestas Para lograr estabilidad el grosor de estos muros era considerable en su parte baja en la base disminuyendo conforme se elevaba en altura Los trabajos arqueológicos previos a la remodelación han determinado que se trata de una torre exenta es decir, sin evidencias de la existencia de construcción alguna adosada a esta al menos mientras ejerció su función específica de control y vigilancia Es más, esta torre se construyó existiendo ya la alquería de Bene y Shama en medio de su entramado de acequias y huerta De hecho, se han encontrado muy cercanos a esta construcción restos de canalizaciones de agua construidos en el momento en que se erigió la torre Algunas de estas acequias, todavía en funcionamiento son el legado de todo un sistema de aprovechamiento del recurso hídrico de la zona Por ello no es extraño encontrar topónimos como el camino de los molinos Partida del azud Partida del molinet El derramador Estas conducciones, junto a azudes y molinos posibilitaron el crecimiento de la joven Bene y Shama a lo largo de la historia Libre del repartiment Nos, Jaume, per la gracia de Déu, rei d'Aragó i de Mallorques i de València Comte de Barcelona i d'Urgell I senyor de Montpellier Per nos, i els nostres Donem i concedim A vos, Pere Ballester I a sis companys vostres Tres jovades de terra a Benixamer A vos, Romeu Castella Quatre jovades de terra a l'Alqueria de Benixamer I a altres trentanou companys vostres Tres jovades de terra a cadascú I a vos, Sant Seximent d'Envit La torre que es diu Negret Prob de Benixamer Amb 10 jovades de terra de regadiu En el terme de la mateixa torre Data en Puig L'any del señor de 1248 Año 1248 Apenas resultan apreciables los efectos de la reciente conquista cristiana De esta zona del sur del reino de València Establecida la frontera Y negociada la división del territorio Con la corona de Castilla En el tratado de Almizra Jaime I inicia un proceso de colonización cristiana Mediante el reparto de las tierras conquistadas Como reflejan los múltiples registros Del jidre del repartiment En este reparto La alquería y la torre de Benixama Sus tierras y las de la torre del Negret Castillo de Almizra Y Benisamaya Actual cañada Quedan incluidas en la jurisdicción De la bailía de Viar Esta zona fronteriza Expuesta a las tensas relaciones Con la aún presente comunidad musulmana Queda sometida a los continuos asaltos Y correrías de castellanos y granadinos Por lo que se hace necesaria La estabilidad demográfica Y el control del territorio Mediante el asentamiento permanente De colonos cristianos En las alquerías y poblaciones mudéjares Los valles de Benixama y Viar Constituyen un área de comunicación estratégica Entre Murcia y Valencia Siendo lugar de paso de las mercancías Y tráfico comercial Entre ambos centros políticos Por un lado La vía principal La establece el camino viejo de Jatiba Que atravesando el contiguo valle de Viar Cruza por un teniente Jatiba y Alcira Por otro Un ramal muy importante de esta vía El camino viejo de Caudete Comunica esta población Con Villena Y la misma Benixama Su trazado discurre Por la actual calle Cardenal Payá Pasando junto a esta torre Y se une al camino viejo de Jatiba A través del camino de los arrieros En este momento Resulta necesaria la presencia De fortificaciones como atalayas Y castillos Que permitan el refugio Y la defensa de los nuevos pobladores Además del control comercial de la zona Así Junto a los conquistados castillos de Viar De Almirra Y Torre del Negret Se levanta En la zona llana de Huerta Junto a la alquería desarrollada En torno al camino La torre de Benixama La fecha exacta de su construcción Se desconoce Aunque Atendiendo a su tipología Y paralelos con otras torres Pudiera datarse En un momento anterior Al de la conquista Los hallazgos arqueológicos Determinan que su construcción Fue durante los primeros momentos De la dominación cristiana Pero recurriendo a la técnica Y mano de obra andalusí Argumento corroborado Por el hecho De que las fuentes escritas No hacen referencia expresa A la misma Hasta el año 1254 Su construcción No sólo propicia Seguridad y refugio La torre Como todo castillo O fortaleza Constituye un símbolo Del dominio Sobre tierras Personas y animales Beneixama Como lugar adscrito A la bailía de Villar Se encuentra bajo jurisdicción real Hasta que en 1276 El rey la dona Gil Martín de Oblites A partir de ahora Señor de estas tierras Y alcaide de la torre Como continuación De la política De asentamiento De población cristiana En la frontera meridional De la corona de Aragón Pedro III el Grande Hijo y sucesor De Jaime I Concede en 1280 La carta puebla De la villa de Villar Mediante esta Otorga a los nuevos pobladores Heredades en los términos De toda la bailía Favoreciendo los intereses De los vecinos De la villa de Villar En detrimento De los derechos Pretendidos Por las aljamas De Almirra Benisamaya Y Beneixama Durante el siglo XIV Se asiste a un afianzamiento Y concentración De toda la población cristiana En la villa de Villar Disminuyendo notablemente El número de habitantes En el valle Sobre todo Mudéjares La actividad económica De la zona Centrada en el lugar De Beneixama Permite que su población No merme Dotada de una importante Red de acequias Con sus respectivos Molinos harineros Y un adecuado control Del aprovechamiento De los caudales De riego Beneixama Comienza a denotar Signos de cierta relevancia Comercial Permitiendo su desarrollo Socio-económico Será a partir de ahora Cuando a este valle De fértiles huertas Se le empezará a conocer Como valle de Beneixama Comenzado el siglo XV En 1419 El lugar es vendido Alfonso V El magnánimo Incorporándose de nuevo A la jurisdicción real Su nuevo estatus jurídico Le permite obtener Una mejor posición Dentro de la bailía En la defensa De sus intereses En esta época A lo largo de la acequia De riego Llamada de los molinos Se documentan Hasta un total De nueve De estos ingenios Por los censos tributarios Sabemos que Al menos Siete de ellos Se dedican Tanto a la molienda Del cereal Como a la actividad trapera Relacionada Con la producción De paños Esta intensa Actividad molinera Va a determinar Que Beneixama Se convierta En centro especializado Atendiendo las demandas Harineras y pañeras Provenientes No sólo de las poblaciones Del valle Sino con toda probabilidad También de los centros De manufacturas Textiles de Viar Vañeres Alcoy Y Bocairente De su pasado esplendor Aún se conservan Restos de estos molinos E infraestructuras anexas Todavía se puede apreciar Las diferentes construcciones Del azud Y de los molinos Caguetes Del esmonges De Somolinet De Agres De Campanes De Yuna De Maestre Y del Molino Alt A lo largo de los siglos XVI y XVII El funcionamiento De estos ingenios Se mantiene constante Durante este periodo Llegan a tributar Ocho molinos Seis pañeros Y sólo dos como harineros Además la constatación De la construcción En esta época De una bodega Junto a la torre Permite establecer Supuestos de diversificación Económica Hacia la producción De vino En este momento La torre va perdiendo Progresivamente Su función defensiva A pesar de seguir Constituyendo un símbolo Perenne de la autoridad Regia Irá poco a poco Convirtiéndose En silencioso espectador Del desarrollo demográfico Y económico Que se producirá Durante el siglo XVIII Las condiciones de vida En el lugar de Beneixama Sustentadas en la explotación De fértiles tierras Y rigadas con unas aguas Sabiamente aprovechadas Permitieron el desarrollo De una agricultura Generadora de riqueza Proceso económico Que conllevó El crecimiento De la población Y la llegada De vecinos De otros lugares En busca De oportunidades De trabajo Como consecuencia De esta prosperidad Y desarrollo económico El lugar de Beneixama Se independizó De Villar En 1795 Un 14 de diciembre Festividad De San Juan de la Cruz El rey Carlos IV Le otorga El título de villa Quedando incluidas En su término municipal Las aldeas De Almidra y Cañada Que en 1836 Se segregarán De Beneixama Conformando Los actuales Límites municipales Paradójicamente Este proceso De formación De la actual población Y de cristalización De su identidad histórica Contrasta con la progresiva Pérdida de importancia De la torre Esta pasó A constituir Un edificio más De la villa Siendo reutilizada Y transformada Según la necesidad De su propietario La alteración Del aspecto De la torre Mediante su desmochado Y la apertura De irregulares vanos En sus gruesos muros Ocasionaron Importantes heridas Que con el paso Del tiempo Acabaron por conducirla A la ruina Y al abandono La torre De Beneixama Nos muestra ahora El recuerdo De lo que fue Un signo De autoridad Una referencia De seguridad Y una seña De identidad Para unos pobladores Que labraron Los cimientos De lo que Con el paso Del tiempo Se convertiría En el núcleo Comercial y económico Más importante Del valle De la cruz De la cruz Gracias por ver el video.